¿Alguna vez se han preguntado por qué me comporto de esta manera? ¿Será que estoy repitiendo los patrones de mis padres? ¿Es posible heredar el camino de mi familia y que mi destino sea exactamente el mismo? Si han tenido estas inquietudes, pues esta conversación les interesa muchísimo, Leo. ¿Te has tenido alguna de esas inquietudes? Quizás alguna vez sí. Es normal tenerla. El día de hoy hablaremos de las constelaciones familiares y cómo estas nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación con la familia, por ejemplo. Y para eso está aquí con nosotros Cristina Carbonell, especialista en este tipo de terapias. Bienvenida, Cristina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy emocionada de estar aquí con ustedes para traer este tema tan interesante. Además, yo estoy entusiasmadísima, Cristina, porque me encantaría comenzar, bueno, preguntándote y que nos expliques muy bien en qué consiste una constelación familiar. Las constelaciones te permiten mirar como si estuviéramos en un espejo mágico y te permiten mirar a través de la historia de tus ancestros. Entendiendo que no solamente vamos heredando el color de cabello, el color de ojos, la manera de caminar, los dones que también los heredamos, ¿sabes? Yo toco como el bisabuelo, pero tú no conociste al bisabuelo y de repente tocas de oído la guitarra. Pero también podemos heredar cargas, sobre todo... Que a veces no nos gustan tanto, esas cosas que uno hubiese preferido no heredar. Exacto, pero también vienen en la herencia. Y digamos que eso lo hacemos también por lealtad, porque queremos pertenecer a nuestra familia y empezamos a mirar hacia atrás desde el alma a nuestros ancestros y nos implicamos en esos destinos difíciles. Toda esa gente que vino hace muchísimos años a Venezuela y migró y pasó por tantos temas que vinieron de Europa y todo eso. Y ahorita nosotros estamos repitiendo destino, ¿no? Mucha gente también ha salido del país. Entonces vemos cómo se repiten las historias. Y eso pasa en muchísimos temas. Temas de pérdidas, temas de deuda, enfermedades, mujeres que se quedan solas. O sea, cuando vamos a buscar, entonces hay una ancestra o muchas ancestras que tuvieron pérdidas dolorosas, que perdieron a sus parejas a temprana edad. Y vamos como repitiendo y repitiendo, no solamente a nosotros, sino que vamos viendo un patrón en la familia. Me pasó a mí, le pasó a mi prima, le pasó a mi hermana, le pasó a mi abuela. Esas son las cosas que miramos en las constelaciones. Y vamos hacia atrás a través de una forma de representación que se hace, miramos y la persona empieza a darse cuenta, ah, ya no tengo que cargar con esto, esto no es mío, mira, es de mi bisabuela, es de mi tío, esto ya lo vivieron ellos, yo lo puedo soltar, lo puedo hacer diferente. A ver, cuando dices que viajamos hacia atrás, ¿qué tantas generaciones hacia atrás vamos y de qué manera lo llevamos a la práctica? O sea, ¿en qué consiste una constelación familiar? ¿Cómo se materializa? Exacto, ¿cómo se lleva a cabo? Lo podemos hacer de varias maneras. Uno es representándolo mediante figurines en una sesión privada con las personas y otro es grupal. Cuando se hace grupal, las personas que están allí representan a los familiares de esas personas y empiezan a tener comportamientos, movimientos que el constelador sabe traducir y puede indicarle a la persona qué está pasando. Mira, lo que está pasando aquí es que tú estás mirando a tu abuelo y tu abuelo tuvo una pérdida grandísima en donde tal vez lo estafaron, le robaron unas tierras y entonces ahora tú estás pagando algunas de esas, de ese karma, por decir, ese karma ancestral. Y bueno, míralo para que puedas respetarlo, honrarlo y desde tu corazón saber que eso le ocurrió a tu abuelo, pero soltarlo, definitivamente ya dejarlo allí. A mí me gustaría saber en qué momento puedo identificar cuándo hacer una constelación familiar, en qué situación debo estar envuelta para entender que quizás es una carga familiar la que está ocurriendo. Cuando se repite. O sea, cuando tú ves algo que ya tú has hecho todo el esfuerzo, estudiaste, hiciste cambios personales, te das cuenta que tú hiciste cambios en tu vida y la situación se sigue presentando, se sigue presentando y además la ves dentro de tu historia familiar como que ha pasado en varias familias, puede ser los de tu generación, hermanos, primos, tíos, abuelos, bisabuelos, o cosas que se pueden estar presentando y que no le encuentras respuesta, porque puede ser también temas laborales, ese tipo de temas. Podemos hacer varias constelaciones. Sí. O sea, si de repente a mí ahorita lo que me aflige es un problema, no sé, personal o algo en el trabajo, posiblemente ya tenga esa razón o esa excusa para ir a hacérmela, pero bueno, la vida cambia, ¿no? A cada rato las felicidades que tenemos son unas, a veces las tristezas son otras, los problemas, o sea, a medida que van apareciendo ciertos problemas en nuestras vidas, podemos enfrentar una constelación familiar. Sí, porque la constelación siempre te va a mostrar eso que se está moviendo de forma invisible y que no nos damos cuenta. Es como si pudieras ver tras el telón. Lo principal es siempre reconciliarnos con nuestro papá y nuestra mamá. Ese es el principal mensaje de las constelaciones, porque de ahí viene la fuerza de la vida. Digamos que Dios nos trae al mundo, pero ¿por medio de quién? ¿Quién es esa puerta, no? El canal. Ese canal. Son nuestros padres. Entonces, ellos nos dan la fuerza de nuestros ancestros que se utiliza para la vida. Entonces, reconciliarnos con nuestros padres, tomarlos tal como son, honrarlos, saber que la pertenencia en la familia es fundamental, no excluir a ningún miembro de la familia. Entonces, las constelaciones te llevan a estar en un estado de paz, porque al final terminas como agradeciendo la historia tal como fue y entendiendo que lo que pasó fue lo mejor para que tú estuvieras aquí como eres hoy. Aceptar. Ok, Cristina, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, económicamente no me está yendo bien. Yo digo, Dios mío, trabajo y trabajo y no me rinde el dinero. Tanto trabaja. Y no tengo nada. Y no tengo nada. Tengo, o sea, en esa constelación lo puedo dirigir a un punto en específico, o sea, a la familia, al dinero, al amor. Sí. ¿Lo quieres hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿De verdad? Claro, dime, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya es así de rápido? ¿Estamos listos? Ah, bueno, vamos, ¿cómo lo...? Invitemos también a las personas que nos están viendo que lo hagan. Ok, atención. Van a visualizar internamente a su mamá del lado izquierdo y a su papá del lado derecho. Ok, conecten con su corazón. Y sientan profundo agradecimiento por sus padres por darles la vida. Tal cual como ellos fueron, no importa. Tal cual como la historia viajó, la toman. Ahora miran a mamá y le dicen, te doy tu lugar en mi corazón y en esta familia. Gracias, gracias, gracias por la vida que me diste. Ahora tomo toda tu historia tal como fue. Sí, sí, sí. Dame tu permiso, mamá. Dame tu permiso, papá, para hacerlo diferente. Y hoy dejo con mis ancestros estas cargas que no me pertenecen. Me libero, me libero, me libero. ¡Guau! ¿Sentiste? Claro, claro, hay que enfatizar en la fe, ¿no? Hay que creer lo que estás diciendo, lo que estás proyectando y lo que estás decretando. Hay que hacerlo con el corazón. Exacto, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a usted. Qué valioso este momento en vida holística, regalarle herramientas a todas esas personas que nos ven para que puedan cortar esa energía y comenzar de cero. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.